Saludos a todos A lo mejor muchos ya lo saben Oye papito, ¿yo ya acabaron? No, mi amor El hijo del perro aguayo Se desnucó y falleció Entonces nosotros les queremos rendir un homenaje Porque a lo mejor los días en la riva del río Luchando o golpeándonos Pero con el tiempo aprendes a respetar Lo que tienes como enemigo Y se crea una amistad Y él era una persona que Se merecía todos mis respetos como ser humano Y en verdad me duele mucho Nos duele mucho a todos que se nos haya ido así Entonces yo les voy a pedir Un minuto de aplauso por el hijo del perro aguayo ¡Venga, Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!